Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán, la multitud de santos entrarán. Y con los que murieron, creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita. Decir un tierno amor, ser bienvenidos a nuestro hogar celestial. Entrar, ser bienvenidos, todo crezal ya quedó atrás. Ser bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Ser bienvenidos, ser bienvenidos, donde yo estoy, que por siempre estéis. La eternidad, la mansión disfruta. Ser bienvenidos, a nuestro hogar celestial. Ser bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Ser bienvenidos, ser bienvenidos, donde yo estoy, que por siempre estéis. El hogar celestial esté bailando findet, que por siempre estén ahí presente. ¡Gracias! 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 Y que decir de los maestros, de los fundadores de nuestra iglesia, que formaron nuestro carácter cristiano y somos lo que somos hoy. Agradecemos a tantos maestros como Jorge Pedraja, como Arelis, como Elidia, como tantos, que formaron nuestro carácter y estamos hoy aquí gracias a la fundación que ellos pusieron en cada uno de nosotros. ¡Qué bueno verlos a ustedes aquí! Ustedes saben que mi canto preferido era ese que van a cantar, que se lo estoy pidiendo a Odequi. No pensé que iba a haber a tantas personas aquí. Estoy tan emocionada. Y yo quisiera, por favor, que ustedes cantaran aquel canto que tanto me gustaba. 14 años. 14. ¡Gracias! 15. 17. 36. 17. 14. 20. 21. 20. 20. Esos. 21. Para que nos toquen, por el don que nuestro Dios me ha dado. Pero mira, maldito. ¿Sabes algo? Los que no cantamos muy bien en la tierra, vamos a cantar bello aquí. Los que no hablamos tanto en la tierra, vamos a hablar mucho aquí. Lo más importante, estoy ansiosa por ver a Jesús. Ansiosa, no lo he visto, no he llegado todavía al trono, no he llegado. Pero estoy segura que tenemos que unirnos y buscar a todos los otros que faltan, por favor. Amén. Soñé con un lugar llamado cielo, respondecía al tan real. Al entrar al portal, clame santo, un ángel vino hacia mí. Me llevó de mansión en mansión. Y cuantas maravillas pude ver. Entonces dije, quiero ver a Cristo. El que por mí su vida dio postrado, le dije santo, dije santo, santo. Clame a su nombre, gloria, dije gloria al Hijo de Dios. Al entrar las puertas se abrieron. Mis amados me esperan allí. Hoy anduve las calles de oro. Vi tantas cosas que no puedo contar. Vi tantas cosas que no puedo contar. Vi a Abraham, Jacob, Isaac. Estaba hablé con Marcos y Timoteo. Entonces dije, quiero ver a Cristo. Entonces dije, 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 quiero ver a Cristo. Lo sano, le dije santo, 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 santo. Clame a su nombre, gloria. 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 Dice, gloria. Dice, gloria. Dice, gloria al Hijo de Dios. Gloria al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Las filiares que comenzaron en nuestra iglesia, verdaderamente fue una bendición de preparar a tantas personas, ¿verdad? Para que conocieran este hermoso evangelio. Este evangelio que es único, hermano. Y el cual instamos a cada uno de nosotros que como en estas filiares el espíritu que había de predicar el evangelio, esté cada uno, esté presente en cada uno de nuestros corazones y sigamos compartiendo este hermoso mensaje. De esas filiares salieron dos iglesias más para la gloria de Dios. La iglesia del Valero, la iglesia del Cotorro, que aún permanecen. Y estamos tan agradecidos porque por esos líderes. San Francisco, azotea, azotea. Gloria a Dios. Barreira. Vamos a hacer dos veces, Guanao. Guanao. Barreira. Es que, para usted, se me opidó. y nosotros nos fuimos y nos quedamos y nos quedamos en el tiempo ¿Cuántos hermanos vamos a ver que nosotros ni conocimos pero por esa semillita que se sembró en algún momento muchas otras personas van a estar con nosotros como recordábamos anoche que guanobarcoense que duró un poquito de tiempo allá en el pueblo no recuerda las estrategias misioneras las estrategias misioneras proclamación 97 Cristo hogar 98 y la única solución posible fueron campañas que nos fueron llevando a madurar fueron campañas que nos llevaron a la motivación un día llegó el pastor Roger Álvarez a nuestra iglesia y nunca nos dijo lo que íbamos a hacer pero se encargó de motivar a los jóvenes de que los jóvenes fuéramos para acá para allá para otros lugares hacer esto hacer aquello hacer lo otro y sin darnos cuenta estábamos involucrados en obras misioneras los que por siempre habíamos dedicado nuestro tiempo a la música ahora estábamos sintiendo una nueva motivación que es la salvación por las almas pronto comenzaron a aparecer filiales por toda la ciudad las que hoy algunos han tratado de recordar y mencionar quizás otros reclamaban regla porque está el líder de regla otros hermanos conjuntamente con iglesias de la víbora formaron otras nuevas congregaciones como San Miguel y como Aramán que toca y como Allá muy ijos con iglesias de la del Amén. 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 Amén, Amén, Amén.